Nos encontramos en el circuito de Portimao y nos disponemos a disfrutar la última prueba del campeonato en tierras portuguesas. Ha sido una temporada muy intensa, muchísimos equipos muy fuertes, cuatro marcas con presencia oficial y aún así hemos estado luchando por la victoria, el segundo puesto en el campeonato hasta la última carrera y nos lo vamos a jugar todo este fin de semana. Hemos terminado terceros en el campeonato, estamos contentos porque es un nuevo campeonato para nosotros con mucho nivel y muchos coches en pista y tenemos que mirar el lado positivo porque hemos trabajado muy duro todo el año intentando luchar por el podio durante toda la temporada, el equipo ha trabajado muy duro y hemos realizado un buen aprendizaje de cara al año que viene para poder luchar por la victoria del campeonato.